Oye, y ya es a Ukko eh Hacemos como el canillas Increíble mi aim Aquí hipernismo No muere Escuchame Buena tetera 82 en 8 me ha metido el Yo 78 en 5 Ha sido un duelo de no headshots No, 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 no. Vienen a usar B, yo creo En B, en B, la verdad Lo pillas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Eh, uno abajo Cúbreme abajo de esto Eh, no, tío Me ha parecido escucharlo, eh No estoy seguro Luego nos voy a mirar, punto, eh Vale, vale Sí, ya me intento Vale Buena par Pumbo El tío lleva bastantes tiros de jamás No sé cuántos, pero Arriba Arriba, vamos en corto ¿De mucho? Vale Yo intento mantenerla ahí Oh, fuck Dios Saltando Tío Hostia Bueno, bueno Bueno, las he matado de ciertos Eh, no sé Uy Es una pilla ¿Qué? Me quedo con esto Es lo que haría lo útil, la verdad Que tiene AK y se compra MP5 Es verdad Eh, uno arriba y otro abajo O sea, uno viene por abajo y otro no corta No sé si que lo he visto al de abajo O era un barril Creo que era el... El tío Creo que era el tío, eh Me quedo tan borracho para ver barriles Puede ser, eh Pero vamos, que uno corta cien por cien Eh Qué perro Te dao toda la vuelta, bro Ojo a la táctica Ojo a la táctica Ojo a la táctica azul Me hago la 13-14 Sí Pim, pim, pim La 13-15 Vale, para que sepa donde estás, perfecto Es que es San Valentín Qué coj*** Suicidades Hazte un kill Un perro Kill Pongo exit 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 game Venga Exit game No me he comprado a Famas en lugar de M4 Fuck No te pienso, bro Jajaja Que le eche ese Jejeje Estaba el tío en corta Y no me ha disparado, tío Jajaja Qué ganador Un apunto Bueno, el otro está en corta con tiros Vale Le mucho ¿Qué llevaba este tío? El P7 Yo miro si viene por agujero Digo por Por pasillo como se llama Por túnel What the fuck Taki Con la ráfaga No me ha visto Bueno Estos ganan las andas La verdad es la psicológica Si Es verdad Tienen una foto de un Diglett en la amarilla ¿Qué tienes título cuando me entra Diglett? ¿Cuándo tendrá Basketball? Muy malo tío Estaba quieto Es que tienes protocolo de Quillato No, no, no Buena granada Buena decoy Buen tiro De Niantic chaval Niantic creo que es el Si es el Pokémon Si Pero que acá es Si es que a mi me parece Como la Ah, es que A mi me parece Como un AK de Hulk Pero Es que Es que Es que Un Diglett Estaban corto ¿Muyo? Joder No sé ¿Cómo? Siempre te hace la misma Tío En fin Bueno Madre mía Como mira el Poblis Ha sido más cantos Madre de Dios ¿Cómo qué? Bueno, luego te lo Ojo al 9-0, ¿eh? Puede ser Puede ser No sé por qué Lo digo Sí, sí, sí Completamente Retrasado No importa 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 Corto al otro Corto al otro Corto al otro Corto al otro Ah, bueno, bueno Seguramente me le hubiese cargado con una gana Buena ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ajá? ¡Ayuda! 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 Vamos a hacer la psicológica Vamos a hacerla por fuera Vale, que cuchillo ni este Te voy a quedar en todo la mano ¡Hostia! ¡Que me le he cargado! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo me lo va a hacer esta tío? Es psicológica ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué rayadísimo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mognos! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡Y bueno, GG! ¡Cóbrate!